qué tal chicos cómo van en esta ocasión más elegido traer un videito diferente a lo normal en esta ocasión como se darán cuenta yo ya tengo cerca de unos dos años subiendo vídeos en youtube siempre les he estado trayendo contenido variado nuevo no digamos que algunos han sido openings creaciones y diferentes cosas y también hemos visto guías pero esta es la primera vez que voy a hacer un vídeo como éste vamos a hacer que este vídeo sea de preguntas y respuestas dale así que en la cajita de comentarios tú puedes escoger hacerme una pregunta y puede ser uno de los seleccionados para yo responderla en el siguiente vídeo puedes preguntar lo que quieras obviamente con respeto no preguntas fuera de lugar te vas a la concha sumare no las voy a responder pero si tienes algunas preguntas importantes no que quieras saber te las voy a contestar con total gusto y chicos este es un vídeo súper súper cortito nada más como para poder darle un poco de dinámica a el canal vale así que chicos se me cuidan mucha suerte en el speed y nos estamos viendo muy pronto hasta luego